Bueno, 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 buenas noches, bienvenidos. Habíamos dicho que a las 9 empezamos con esta transmisión, este vivo, en el que vamos a analizar un poco qué fue lo que dejaron las PASO, ¿no? Estas elecciones que fueron ya hace poquito más de una semana, ¿no? Nueve días. Nueve días hace que se votó en Argentina. Nueve días en los que se decidió poco y a la vez mucho. Vamos a empezar contando un poquito de esto. Y me hizo acá algunas anotaciones, ¿no? De algunos temas claves. Pasemos por lo primero. Vamos a lo obvio. ¿Qué pasó el domingo 11 de agosto? Bueno, muy simple. La fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, del Frente de Todos, fue la fórmula más votada en las PASO, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sacó casi el 48% de los votos. Ahora se está haciendo el recuento provisorio donde va a estar más cerca de los 48 que de los 47. Y la segunda fórmula más votada fue la de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, de Juntos por el Cambio, con un poco más del 33. Hubo en promedio 15 puntos de diferencia. Una gran, gran, gran diferencia. Se puede hacer un poquito más grande. ¿Qué pasó del día después? Bueno, primero todos los todos lo vieron, todos lo vivieron, todos lo sintieron. Si sos argentino, si sos brasileros, si sos uruguayo, hasta si sos chileno, sentiste lo que fue el colapso de los bonos, de las acciones de las empresas argentinas, y del peso en relación al dólar. El peso, tengamos en cuenta que perdió un 30% de su valor en dos días. Estamos hablando de que la cotización del dólar subió más de 10 pesos. Ahora, empecemos a desmenuzar un poquito. ¿Por qué pasó esto? Bueno, muy simple. Los mercados, ¿qué son los mercados? Accionistas, ahorristas, estados, organismos multilaterales de crédito, organismos supranacionales, esos organismos están por encima de los estados per se, apostaban a una victoria de Mauricio Macri. O una ilusión de victoria. ¿Qué quiere decir esto? De que la distancia sea corta. Que Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, esa fórmula, saquen entre 3, 5 o 6 puntos. Bueno, eso no pasó. La distancia fue muchísimo mayor. Nadie la prohibió. Vas a ver, vas a leer en un montón de lados, que va a haber encuestadores diciendo no, que yo lo di 13, 14. Los encuestadores que dieron esa diferencia normalmente son los que siempre juegan a favor del kirchnerismo, básicamente. Y como te dicen, acá las acertamos. Se equivocaron feo en 2015, se equivocaron feo en 2017, se equivocaron feo en 2013. Nadie lo previó. ¿Por qué? Muy simple. Por la metodología en la que se miden estas encuestas. ¿Por qué fue tanta la diferencia? Muy simple. Todos hacen esa llamada de teléfono. Toda esa encuesta IBR telefónica. ¿Y qué pasa? Y la gente no es real ahí. Miente. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje del voto que es el voto vergüenza. El voto que no sabías para dónde iba a ir. Terminó yendo en su gran mayoría para la fórmula de Alberto Fernández. Cristina Fernández de Kirchner. Un descontento muy grande con la economía. Un descontento muy grande con la marcha del país. Un descontento muy grande con las promesas incumplidas en campaña. ¿No? Recordemos que Cambiemos centró su campaña en tres cuestiones claves. Seguramente las recordás en cualquier momento que escuchás. Pobreza cero. Narcotráfico cero. Impuesto a las ganancias. Salvo el narcotráfico. Las otras dos no las cumplió. Es todo lo contrario. Hoy por hoy hay más personas que pagan ganancias. Pagan menos en relación. Pero es más personas que pagan ganancias. La pobreza cero no se alcanzó. Los índices de pobreza van a terminar iguales o peores que el kirchnerismo. ¿Por qué tipo iguales o peores? Porque lamentablemente y muy mal que le pese a todos los que crean que la mejor opción en la historia fue el kirchnerismo. No teníamos estadísticas. No sabíamos cómo estábamos parados. O sea que por eso te digo más o igual. No hay una unidad que diga sí, perfecto, fue esto. Ahora bien. Vamos de vuelta para no irnos tanto por las ramas. Eso generó, digamos, ese cimbronazo electoral generó que los mercados, las empresas, todos empiezan a tener ciertas dudas de qué iba a pasar en Argentina y generó esa corrida. Ahora, ¿qué pasó los días después? Bueno, y acá está bueno empezar a analizar un poquito. Y acá están los datos que les voy a dejar para que tengan una idea por dónde estamos parados. Primero, lo que primero pasó fue que el gobierno no supo reaccionar bien y de forma rápida a lo que fue el resultado electoral. Mauricio Macri metió una postura conciliadora en vez de decir me equivoqué. Las urnas hablaron, el pueblo votó. Y uno de cada dos votantes básicamente dijo que no estaba conforme con mi gobierno. Le echó la culpa a ese votante por la devaluación, el impacto en los mercados, por la caída de la bolsa. Todo fue la culpa del que votó al kirchnerismo. Cuando tenía que haber tenido un discurso más similar al que tuvo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que también perdió y perdió con mucha fuerza, que dijo, bueno, no escuchamos a la sociedad, no escuchamos a nuestro votante y demás. Ese tono conciliador después lo cambió Macri. ¿Por qué? Porque hubo una especie de golpe, entre comillas, suena fe la palabra, pero es lo que pasó, en el cual Vidal y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tomaron virtualmente el armado, la toma de decisiones políticas en el gobierno. ¿Por qué? Porque están preparando lo que se llama operativo contención, que es lo que tengo que contar ahora. ¿Qué es el operativo contención? Es muy simple. Hoy por hoy la prioridad para lo que es el oficialismo está retener la ciudad de Buenos Aires, Larreta está ahí complicado, o sea, va a tener que trabajar para ganarle al AMENS, ganarle en primera vuelta, que es lo que apunta Larreta. Mantener la mayor cantidad de intendencias posibles dentro de las que tiene hoy por hoy el gobierno, ¿no? 3 de febrero, Lanús, Morón, Vicente López, me estaría olvidando, La Plata, o La Barría, Bahía Blanca, Conseguir Mar de Plata, todos los lugares donde está ahí jugando y es lo que quiere tener el gobierno. ¿Por qué? Porque a la base de eso quiere empezar a construir. ¿Y construir qué? Y acá, anótense bien, se los digo hoy, hoy, que estamos a nueve días de las elecciones, ocho días de las elecciones, la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta para 2023 y la candidatura nuevamente de María Eugenia Vidal a gobernador de la provincia de Buenos Aires seguramente. Esos son los dos objetivos que tiene el lamento y por hoy la plana del gobierno, en donde ya dan por descontado que es casi imposible lograr un resultado electoral, al torcer el 27 de octubre lo que pasó el 11 de agosto y lograr que Macri lleve una hipotética segunda vuelta, ¿qué se necesita para que se dé un ballotage? Primero, descontar de una forma tremenda votos en la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof, el ex ministro de Economía y candidato al frente de todos, sacó y anotá bien el 52% de los votos en las PASO. Y eso tenemos que agregarle que se van a sumar, se van a sacar de esa cifra, los votos en blanco, entonces ese porcentaje va a ser más alto. 18 puntos arriba de María Eugenia Vidal estuvo, un montón literalmente. ¿Es muy difícil remontarlo? Sí, obvio. ¿Es imposible? No, pero hay pocos sectores del gobierno que hoy por hoy están pensando en eso. Ahora bien, ¿qué es lo que es importante que vos sepas hoy por hoy para ver los movimientos que se van a ver en estos días? Dos cosas. Primero, que ni Alberto Fernández, ni Mauricio Macri, ni Roberto de Lavagna quieren que la situación económica se desmadre. Porque hay un tenso equilibrio entre lo más que se puede perjudicar a Macri desde el punto de vista económico, que es la gran piedra en el zapato de la gestión de Cambiemos, y lo que viene a ser una herencia que nadie quiere tener. ¿Por qué les explico esto? Alberto Fernández, Roberto de Lavagna, lo que están buscando es que Macri empiece a hacer todo lo último que queda del ajuste, que es poco, pero hacerlo en tan poco tiempo es muy explosivo. Entonces que haga todo lo que queda el trabajo sucio. El problema es que para eso tienen que tener mucho cuidado de que todo lo que hagan y todo lo que digan para hacer ese trabajo sucio no les repercuta directamente en lo que ellos aspiran a recibir, si son electos, presidentes. Es como decir, quiero que la situación se desmadre o quiero que los errores se corrijan, que vos pagues el precio por corregir los errores, hasta el punto de que no me generes un problema a mí a futuro. ¿Qué es lo que están buscando hacer? Es lo que se está negociando, es lo que se está viendo. Por eso hay tanta charla entre uno y el otro, entre el otro Fernández, entre Mauricio Macri, Roberto de Lavagna ahí, haciendo como pivot. ¿Y por dónde va a pasar la campaña en lo que viene ahora? Bueno, el gobierno hoy por hoy no va a hacer campaña. Básicamente la campaña del gobierno va a hacer una no campaña. ¿Por qué? Porque no quiere cargar las tintas. Está en un modo de intentar volver a seducir a la clase media. ¿Puede alcanzar con las medidas que tomó ahora, que fueron varias? No sé. Eso lo van a decir las urnas. Son más o menos, para que te des una idea, 60.000 millones de dólares lo que va a aumentar el gasto público del gobierno por hoy con estas medidas que tomó. No sé si va a poder alcanzar para torcer la balanza, pero está por una parte de esto que mencionaba antes del operativo contención. ¿Qué va a hacer la oposición? Y lo mismo que está haciendo. O sea, si vos vas ganando, no vas a cambiar el libreto. ¿No? ¿Viste? En el fútbol se dice equipo que gana no se toca. Bueno, eso es lo que va a pasar. Ahora, ¿cuál es el problema que tienen acá hoy por hoy, que tiene principalmente Alberto Fernández? Y que se lo remarca todo el tiempo su equipo económico. Las declaraciones que tiene. Alberto Fernández hay veces que se sale del libreto de, digamos, candidato con mayores chances de llegar a la presidencia y emite ciertas opiniones o habla de algunos temas con una ligereza que debería ser más cauteloso. Por ejemplo, lo que pasó con los bonos ayer. Alberto Fernández, el domingo en Clarín, dijo que Argentina tenía que sentarse a hablar con cada uno de los tenedores de bonos. Lo dijo en una entrevista, en el diario Clarín. ¿Qué se interpretó? Que Argentina iba a ir de vuelta a un default. ¿Qué pasó? Tuvo que salir uno de sus referentes económicos, Guillermo Nielsen, ex titular del Banco Central, a decir, no, 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 muchachos, peren, 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 que acá no va a haber un default. Se lo dijo a Bloomberg en exclusiva. No terminó de dar como un empujón para decir, bueno, listo, perfecto, nos quedamos tranquilos. Estaban todos como asustados diciendo, ¿qué habrá pasado, no? Bueno, hoy los cambios en el gobierno fueron también a ese lado. Fueron a generar un poquito más de incertidumbre, eliminar un poco esta volatilidad que hay. ¿Por qué? Porque no le sirve ni a Macri en sus aspiraciones de intentar una reelección y dejar algo armado para que pueda seguir lo que es el oficialismo, ni tampoco la oposición. No le sirve que haya este desmadre que hay. Ahora se va a ver si funciona o no el plan de estabilización. Ya es el cuarto plan en los últimos año y medio. Recordemos, el techo de, gracias Brian, el techo que había puesto Sturzenegger, recuerden, en 2018, para el dólar a 25, que decía que había 5 mil millones de dólares disponibles para la venta, pero a 25 pesos. Hasta que apareció y se rompió. Después vino la intervención, digamos, de la intervención a diferentes bandas, ¿no? De Luis Caputo, del Banco Central. Después vinieron las bandas cambiarias de Sanleris, que se modificaron, ¿no? Y ahora viene con esta cuestión de una intervención fuerte del central. O sea, fíjate cómo cambió la política económica, ¿no? De control, de qué tipo de cambio en los últimos años y medio. Una locura. Pero bueno, esto es Argentina. Entonces, a nadie le sirve eso. Y tampoco a nadie le sirve que las principales empresas del país pierdan tanta cotización como pasó con los ADR. ¿Qué son los ADRs? Son las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, que es la principal bolsa del mundo. Después de la derrota electoral que sufrió el gobierno, cayeron casi 50% su valor. Imaginate que lo que vos tengas vale la mitad. Acá me pregunta, Jenny me pregunta si se va a Gessel o a Barcelona. Y yo te diría a Barcelona. Perdón, yo te diría a Villa Gessel, Jenny. El tipo de cambio va a estar muy fluctuante. Y acá quiero hablarles un poquito, ya que preguntaban de 2020, de lo que se viene. Y con esto vamos a ir cerrando y vamos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Hay un tema muy clave que hay pocas personas que lo están mirando y va a dar mucho de qué hablar y es una de las cuestiones centrales que ya empezaron algunos asesores de cada uno de los candidatos a fijarse qué es lo que está pasando en Brasil. ¿Por qué? Al margen de lo que puedan llegar a decir de que les gusta o no les gusta a Bolsonaro, de su forma de ser, de sus ideales, de sus opiniones, hay tres cosas claves que está aprovechando. Primero, que Brasil se hizo una reforma laboral. Segundo, que Brasil ahora está debatiendo en su Congreso una reforma previsional. Y tercero, que ya su ministro de Economía adelantó que va a mandar adelante lo que es la reforma fiscal. ¿Y por qué esto es importante? Porque Argentina ni siquiera está hablando de estos temas. ¿Me explico? Ni siquiera forman parte de la campaña aunque algunos candidatos lo pusieron así brevemente al tintero. ¿Y por qué es muy importante? Porque si en Argentina no se llevan adelante esas reformas que, insisto, son necesarias porque es lo que está haciendo todo el mundo. Vos no podés ir a contra del mundo, digamos, en un sentido contrario, salvo que seas Estados Unidos o Rusia o China, que seas un gigante. Entonces vos tenés que acompañar al mundo en algunas cuestiones. ¿Y por qué es importante que esos tres temas se toquen en Argentina? Primero, la reforma laboral y la reforma fiscal porque vos necesitas que las compañías tengan incentivos para poder producir y competir en un mundo que no solamente es hipercompetitivo sino que está hiperconectado. ¿Qué va a pasar si Argentina no lleva adelante esa reforma? Bueno, algo muy simple. Va a ser más barato producir en Brasil que producir en Argentina. Entonces las empresas van a ir yéndose, 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 yéndose a producir ahí. ¿Qué va a pasar si no se toma en serio una discusión sobre lo que vendría a ser la parte previsional? ¿Cómo se le paga a los jubilados, básicamente? ¿El agujero que hoy por hoy es así? ¿En las cuentas del legislario público va a convertirse así? Porque cada vez son más los que se jubilan, son menos los que aportan. ¿Me explico? Hay una relación ahí, no es algo tonto, no es algo que es un pretexto ni que decir neoliberales, liberales, intervencionistas. No, no, es una realidad. Y ahora para ir cerrando y veo si hay alguna que otra preguntita les voy a dejar un detrito de color. Todos conocen a Luciana Salazar, seguro. Bueno, Luciana Salazar está saliendo con un gobernador. No tenían ese dato. Luciana Salazar está saliendo con Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, que hoy le balearon el auto a su jefe de gabinete. ¿Habrá sido una señal? ¿Habrá sido regrado? Bueno, con esto les dejo este primer resumen pospaso, ¿no? Vamos a ver si hacemos un vivo por semana, un vivo cada 15 días, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda por acá. A ver que escriban. Voy tomando un poquito de agua mientras tanto. Mirá, abuela Salazar, sí. Bueno, hoy no había preguntas, la semana pasó hubo varias, capaz que los aburrí un poco, así que con esto vamos a terminar este vivo, ni Tinelli lo sabía Gonza, ¡apa! ¿No lo sabía Tinelli lo de Luciana Salazar? Y bueno, ¿viste? A veces uno tiene información un poquito de primera mano. Si no, piensa en esto, ¿cómo puede ser que Luciana Salazar haya tenido en el día de las PASO una encuesta, no una encuesta, ni siquiera en boca de urna, tuvo el resultado de las mesas testigo del kirchnerismo, algo rarísimo que lo tenían muy pocos. Y ella lo tuvo, pero así. ¡Ojo con ese dato! Bueno, con esto ya terminamos, esperen, dentro de 15 días vamos a hacer el segundo, vamos a analizar el tercero, perdón, de estos vivo que venimos haciendo. Los voy a dejar igualmente en mi feed para que lo puedan ver en cualquier momento, así que con esto me despido, gracias a todos por estar escuchando del otro lado, nos vemos en la próxima.